Música Nueva Albecia queda a 118 kilómetros por ruta 1 de Montevideo Una ciudad fundada por inmigrantes suizos, austríacos, alemanes y franceses Nueva Albecia tiene su sello, su estilo propio y su identidad Una ciudad que está casi equidistante de Buenos Aires-Montevideo de las pocas ciudades en el mundo que vivían alrededor de capital. Nueva Alvesia para mí es mi vida. Aparte del conocimiento del pueblo, creo que estuvo en los momentos fervientes en los cuales la institución estuvo jugando al primer nivel, creo que fue un gran aporte, no solo deportivamente, sino para el turismo. Había mucha gente que venía a Nueva Alvesia o que conocía a Nueva Alvesia gracias al club, gracias a plazo. Fue gran parte de mi vida, sigue siendo. En los primeros años nos goleaban, en los otros años ya, en el tercer año ya nos respetaban y en el cuarto ya éramos campeones. Hasta habían cuadros que están en primera hoy que nos tenían hasta rabia porque le hacíamos partido y nos hacían cualquier cosa. Plaza unió a Nueva Alvesia en el plano deportivo con el básquetbol y como es muy difícil que pueda acontecer con otros deportes. Al principio perdíamos por goleada, después fuimos emparejándonos y hasta que en un momento siempre estábamos definiendo. Es referente del pueblo, del departamento y de todo el interior. Como se vive el básquetbol acá en Nueva Alvesia no se vive en ningún lado. Fue muy difícil porque el básquetbol como todas las cosas en Uruguay son centralistas y logró muchísimo que lo inscribiera en la plaza en cuarta de ascenso para disputar el campeonato de cuarta de ascenso en el año 1993. Generado una cultura básquetbolística que no hay en otra ciudad del departamento. Hice una copa que la ganaba tres veces consecutivas o cinco alternadas. Se la quedaba y la plaza la ganó las tres primeras. Y eso hizo un poco que agarrara el liderazgo del básquetbol en todo el departamento. En el interior y una ciudad tan chica se vive de una manera que a mí me parece que no existe otro lugar. Y está directamente relacionado a plaza. La mayoría de los que hemos hecho el deporte de básquetbol, la mayoría hemos pasado por esta institución y que ha quedado marcado a fuego en todos nosotros y en muchísimas, muchas generaciones que han pasado por plaza. Fue una movida social muy importante en el que los dirigentes emprendieron un largo camino a animarse al no haber competencias acá y muchos jugadores a correr ese camino largo desde cuarta hasta segunda y lograr el campeonato en el año 2000. Es el premio a un año y a muchos años de trabajo. Lo que generó es que mucha gente se identificó y se identifica con el club. Y más que un deporte, para mí, por ejemplo, plaza fue mi segunda casa. Teníamos un equipo impresionante, unos jugadores bárbaros. Es una potencia a nivel deportivo. Fue algo casi impensado, capaz para una ciudad tan chica como nosotros. ¡Suscríbete al canal!